ojo trajo el pollo mamá trajo el pollo y lo van a traer el hielo 22 22 ponle una mesa ahí al 22 que onda franquico podes sojena jenecho que onda 22 ya te van a dar parte de papá aquí se va a golpear ya lo fuiste a traer ya trajiste a pumpe de la oreja de la oreja de la oreja de la oreja trajiste si ¿hace algo decirle? ponete avispa ¿qué onda Kevin? ¿lo estrenaste? si hombre ¿te quedaron? perfecto me quedaron si no ves que ayer fui a entrenar y todo esto me duele si y la cachucha te la pusiste la que te mandó Carlos si ya no te la andes poniendo afuera peligroso ya te conocen va aquí ajá no después va a barrer hasta noni tenemos aquí medicina del sopón a lo natural ve achote hasta los mangos se caen en solos ¿qué pasó niña? ahí está uno va ay ay anda uno la niña rosita está grande está grande ese va y aquí está porque está fresco estás aquí naranjas el gallinero el gallinero limones otro para los jocotes para los jocotes para los jocotes más limones para los jocotes paternas más más sopones ahí palo de caco aquí está palo de mamón aquí está la mamón y aquí está un palo de mamón Jocote Corona grande este Jocote a la huerta bueno vamos a caminar de regreso para la casa Sosita Sosita Corre como te molesto malo 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 ahí estaba una piña ya la cortaron más mangos mira qué cantidad de mango este no es mango indio este es mango de clase temporada de esta temporada no hay mango indio sosie el 17 me voy yo el otro jueves sí con con danely y glenda ya se van mañana toda la leña que la comida sabe mejor con leña vengan chiquitos estos mangos ya van a comer vamos a hacer rezo cantidad de mango está empachado cada uno vamos a hacer rezo vamos a hacer rezo